Música Después de hacer parte del equipo colombiano de ciclismo que ganó medalla de oro en los primeros Juegos Olímpicos Juveniles Ahora el antioqueño Jonathan Botero le apunta al Panamericano de ciclomontañismo en Argentina Primero debe ganar un puesto otra vez en el equipo nacional Y pues por eso tendrá que disfrutar de la mejor forma la próxima válida nacional acá en la ciudad de Medellín Música A sus 20 años Jonathan Botero hace parte de la nueva generación de ciclomontañistas que tiene el país En este primer semestre su preparación está enfocada en conseguir el cupo al Panamericano de la disciplina Estaremos preparándonos para el Panamericano para hacer una muy buena representación en Argentina Y con miras a un Panamericano y después estar pensando en cosas más grandes como un mundial o para el mundo en Europa Botero fue campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur Donde se disputó la primera versión entendió lo que representan estas justas juveniles Por ello desea que Medellín tenga la oportunidad de organizarlos No tiene que compararse con los Juegos Olímpicos de los mayores porque de verdad que se convierte en algo muy grande Yo que lo viví personalmente y fueron los primeros que realizaron Fue magnífico y espectacular la experiencia y por qué no ojalá los jóvenes que vienen de atrás Puedan disfrutar eso y acá mismo en Colombia Su próxima competencia será la segunda válida nacional de ciclomontañismo que se disputará en 20 días en Medellín Donde espera seguir sumando puntos para estar en el Panamericano de Argentina Y por qué no conseguir un cupo al mundial Y por qué no conseguir un cupo al mundial